Vengo contento de que pude regresar Vengo contento de que pude regresar Me gusta encontrarme nuevamente por acá Mi San Mateo ya te vine a visitar Pues estar lejos de ti no me puedo acostumbrar Nada se compara con lo que tú me ofreces Tus bonitos campos y bellos atardeces Hombres que de plano no marranjarse no pueden Y si hablamos de encantos Hablamos de tus mujeres Ay, 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 mi lindo San Mateo Tierra donde yo nací, tierra que cubrirá mi cuerpo Ay, 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 mi lindo San Mateo Por tus calles empedradas que a gusto yo me paseo Y ahí les va el saludo para toda mi gente de San Mateo Y en especial para la familia Tomás Y no que no, paisano ¡Ajai! Como tú no hay dos, eres un obra de arte Lleno de alegría, de fiesta y de mucho baile Que te chambeadora, pero también te arranque Y hoy por eso te brindo Este bonito homenaje Bonita tu feria, el 21 de septiembre Con tus mariachis y lúcidos jinetes Que hasta tu iglesia, bailando el caballo vienen Que chuladas escuchan El tronarri de los cuetes Ay, 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 mi lindo San Mateo Tierra donde yo nací, tierra que cubrirá mi cuerpo Ay, 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 mi lindo San Mateo Por tus calles empedradas que a gusto yo me paseo Tienes gente buena Y aunque se encuentre lejos Te sigue queriendo y no se olvida de su pueblo A donde se pare, resumen con mucho amor Su lindo San Mateo Apóstol, cerquitita de Dios Como tú no hay dos Eres una obra de arte Lleno de alegría, de fiesta y de mucho baile Que te chambeadora, pero también te arranque Y hoy por eso te brindo Este bonito homenaje Ay, 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 mi lindo San Mateo Tierra donde yo nací, tierra que cubrirá mi cuerpo Ay, 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 mi lindo San Mateo Por tus calles empedradas que a gusto yo me paseo Música 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 Música